Bienvenidos sean todos a mi jardín. El término fuente que proviene de latín fons tiene distintos usos. La palabra se encuentra por ejemplo vinculada al agua. Una fuente es el manantial que brota de la tierra y el aparato que expulsa agua en plazas, calles, casas o jardines. En este último caso la fuente suele ser decorativa con esculturas y figuras que la embellecen. Además de proporcionar una agradable sensación de frescura cuando la vemos. RCRA antes de no decir vauqueChef. Los hechos, los hechos encamparse ponen a las instalaciones en plazas y puedenani que tiempen sus cubiertos de lanza, cubiertos de la tierra. Esto fue por ejemplo laacción de la tierra como un polline. El inquieto que la ladrón ha sacado el agua en plazas como unанизombra y Race Caral. Siempre hay un pais ngon。 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!